Y esto se va hasta Chicago viejo, puro Diego Casillas Por el Green Bay, ven Chicago, ven que voy Arriba de sierra, en el Rubicon, Manalisco Es mi pueblo donde salí yo y lo llevo en el corazón Como el mirindito me han de conocer Consistido Castro agradecido con él Porque fue el hombre que estuvo bien firme Y no se me olvida nada de lo que pasé Cuando le chambeamos en la construcción Y que en la angelina fue que todo comenzó Y ahora nos ven disfrutando de más En un amor que se va a destrampar Kanam, los Reisers no pueden faltar Vaya hartazo que más para desestresar A los reales no se han de olvidar Familia humilde las pude lograr Hoy lujos vienen pero faltan más A mi madre le van un abrazo cordial Y siempre he distinguido mi paz A Zapopan cuando una visita en ocasión se nondió Con esa y los gringos les metimos Tranquilón, cuando andamos un monrón Le estoy chingando duro pa' cumplir los sueños Que fueron las metas de un niño terco Que nunca se rinde por sus objetivos Los que se proponen muchos han cumplido Y ahora nos ven disfrutando de más En una moto se va a destrampar Kanam, los Reisers no pueden faltar Vaya hartazo que más para desestresar A los reales no se han de olvidar Familia humilde la pude lograr Hoy lujos vienen pero faltan más A mi madre le van un abrazo cordial